Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Llegó el momento. Se eliminaron dos. Tengo que seguir con ustedes tres, pero ahora es eliminación por las tres preguntas, ¿ok? Si uno solo me contesta bien y los otros dos incorrectos, ese es el ganador por preguntas, por cada tres preguntas. ¿Preparados, chicos? La ronda de desempate. Vámonos con Gamalier. Cognomentos de los municipios. Gamalier. ¿A qué municipio se le conoce como la cuna de poetas? A. Toa Alta. B. Toa Baja. C. Vega Alta. C. C. Vega Alta, dice mi amigo Gamalier. Y eso es incorrecto. La correcta era Toa Alta. Mía, voy contigo. ¿A qué municipio se le conoce como la capital indígena? Autuado. B. Jaiuya. C. Humacao. B. B. Jaiuya. Y eso es... Correcto. B. Jaiuya. B. Jaiuya. B. Jaiuya. Ronda de eliminación. ¿A qué municipio se le conoce como la cuna del voleibol? Ana Guavo. B. Camuy. C. Corozal. C. Corozal. C. Corozal. Y eso es... Correcto. Gamalier, gracias por haber estado con nosotros. Te lleva certificado de 50 dólares de lápiz, papel. Pasa por ahí. Y se va para Carolina Bolling Center también. Así que todos son ganadores. Buena suerte a los dos, muchachos. Ronda de eliminación. Mía, vamos contigo. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de las Escaleras? Ayauco, Begurabo, C. Maunabo. C. C. Maunabo. ¿A qué municipio se le conoce como Perla del Oriente? A. Macao, Begurabo, C. Fajardo. C. C. Fajardo. Y eso es... Incorrecto. Es un Macao. Como los dos fallaron, seguimos. Ronda de eliminación. Mía, voy contigo. Vámonos con las ciencias naturales. De las especies de coquí en Puerto Rico, ¿cuál se considera el más grande? A. Coquillanero. B. Coquí Guajón. C. Coquí Dorado. B. B. Coquí Guajón. Y eso es... Correcto. Isaí. ¿Cuál se considera el municipio con la mayor cantidad de playas? A. Rincón. B. Vieques. C. Ceiba. B. B. Vieques. Y eso es... Correcto. ¿Cuál se considera el municipio con la mayor cantidad de playas? Seguimos. Está fuerte. Seguimos, Isaí. Mía, ronda de eliminación. Los dos lo contestaron bien. Seguimos. ¿A cuántas familias pertenecen los murciélagos en Puerto Rico? A. 15. B. 10. C. 5. C. 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 5. Y eso es... Correcto. Esto está bien interesante, señoras y señores. Isaí, te toca. ¿En dónde nace la mayor parte de Ríos en Puerto Rico? A. Sierra de Luquillo. B. Cordillera Central. C. Sierra Guardarraya. B. B. Cordillera Central. Y eso es... Correcto. No se quiere acabar esto. Adolfo. ¿Dónde no están duros? ¿Dónde no han estudiado? Qué bueno. Bueno, exactamente. Qué bueno y qué bueno que sigan empatando. Vamos a tener que continuar con ellos el miércoles para la final. Porque obviamente hay que continuar con los otros juegos del programa. Perfecto. Así que el miércoles... El miércoles... Terminamos. Muchachos, lo han hecho tan y tan y tan y tan bien que tienen que venirle un día más para el Playtex porque no podemos desempatar. Óyeme. Así que, Isaí, te veo el miércoles. Mía, te veo el miércoles. Lo hicieron excelente. Lo hicieron espectacular. Y ahora sí, yo estoy listo. Nos vamos con el próximo juego en la noche de hoy. Señoras y señores, nos vamos con nuestros amigos de Selectos. Óyeme, Selectos y Clorox. Limpieza segura con los productos que puede contar Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que no salpica. Y es un producto hecho en Puerto Rico. Supermercados Selectos, una empresa 100% boricua. Yo tengo por aquí a Elizabeth. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? Carolina. De Carolina. Muy bien. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi hijo, camarier. Perfecto. Muy bien. Bueno, Elizabeth. Yo tengo este carrito repleto de compra de nuestros productos de Selectos. Yo quiero que se la lleve para Carolina. Empuja un poquito el carrito para que vea cuánto pesa. Hoy está bien pesado. Elizabeth, denle un poquito por el frente. Mire, está pesado. Yo necesito, Elizabeth, que usted coloque exactamente en el mismo medio de este sticker el carrito. Ni más allá, ni más acá. En el mismo centro. Está bien, mi amor. Elizabeth. Elizabeth, gracias a nuestra buena gente de Selectos, supermercados Selectos. El carrito de compra a la una. El carrito de compra a las dos. El carrito de compra a las tres. Nos fuimos. Duro. Ay, 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 sopla, ay, sopla, ay, sopla, ay. No, hoy no pudo ser, Elizabeth. Gracias por haber participado, mi amor. Y ya, mira quién está con nosotros. Hoy viene con una magia. Vamos a... Bebe por ahí. Me preocupa esto. Mago. Aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Mago? Todo bien. ¿Cómo estás, Alex? Mago, estás pegado en las actividades. Estamos pegados en las actividades. ¿Dónde te pueden conseguir para que te lleven para el quinceañero, para el cumpleaños, para la actividad? Gracias por preguntarlo. 939-284-7175. 939-284-7175. Cumpleaños de niños, escuela, quinceañeros, bodas, de todo. Y le hacen un pack. Es bien chévere. Dependiendo de lo que ellos estén buscando, nosotros nos ajustamos ahí. ¿Tienen un mago de la televisión allí? ¿Está un mago pegado? Todo el mundo empieza con las fotos. ¿Un mago pegado? Mira, mago, ¿qué vamos a hacer? Mira, pues imagínate, el mago está pegado. Así que imagínate, donde quiera que yo entro, alguien dice, el mago, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, toma el peso, cámbiamelo, mira, unas cartas, mira. Entonces la gente me pide magia en la calle. Yo te vengo con una historia de algo que me pasó. Llego a un lugar y está un grupo de señores diciendo, aquí está el mago, ven acá. A que tú no puedes hacer esto si tú eres mago de verdad. Y yo, cuéntamelo. Me dan un alfiler. ¿Lo puedes examinar rapidito, la puntita? Sí, sí. Entonces si la grúa puede venir un poquito hasta arriba aquí para que todo el mundo en casa lo vea. Mira, entonces me dicen, muy efusivos ellos, me decían a que si tú eres mago, a que tú no puedes traspasar el alfiler, la cajita de fósforo. Y yo decía, pero, ¿la cajita de fósforo? Esta gente, ¿qué ellos piensan? Y yo, bueno, pues está bien, me la están poniendo fácil. Que traspasara la cajita de fósforo con el alfiler. Yo cojo, está el rotito aquí. Y entro, y le hago un rotito en el centro y traspaso la cajita de fósforo. Y ellos se quedan, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Y yo digo, pero, ¿es una caja de fósforo? Porque ellos están tan entusiasmados. Alex, tú puedes certificar que él está en el centro ahí. Lo puedes mover para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Está ahí en el centro, justo en el centro. Pero mira, ahí está. Entonces yo lo quito. Y ellos gritando, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Y yo digo, pero, ¿y qué pasó? Y es que cuando yo abro la cajita de fósforo, ellos quedaron impresionados porque adentro no había fósforo. Lo que había era un bloque de acero. ¿Cómo lo hizo? Escucha, ¿cómo lo hizo? Y toda esa gente gritando y aplaudiendo como ahora toda esa gente en casa. Mira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Mago, está brutal. Yo voy a ir a pausa. Vengo por ahí con las carreras de deberita. Viene el Open Talent Show. Esto se pone bueno. Estamos en vivo, señores y señores. ¿Cómo lo hizo? Le voy a añadir, ¿cómo diantre lo hizo?